muy buenas chicos qué tal soy mata gamer y bueno hoy les traigo el vídeo especial de los 500 suscriptores guau para algunos puede parecer poco pero para mí la verdad es un logro bastante satisfactorio ya que detrás de todos estos vídeos detrás de todo este contenido que estaba subiendo hay un duro trabajo así que muchísimas gracias a ustedes también por el apoyo obviamente muchísimas gracias por la por toda la gente que ha estado comentando en cada uno de mis vídeos y ha estado motivándome a seguir subiendo este contenido así que bueno aquí pondré alguno de los comentarios de todas las personas que más activa está en el canal y siempre está comentando en mis vídeos así que bueno muchísimas gracias de verdad a todos así que bueno como vídeo especial les traigo una recopilación del canal de los mejores momentos y te quiero les quiero informar que el próximo domingo 4 de julio haremos un directo en el cual estaremos sorteando tres juegos de rain simulator así que bueno para entrar en este sorteo sólo necesitan dos cosas vale una es que el suscrito al canal obviamente y la segunda es comentar justamente en este vídeo vale toda la gente que esté comentando en este vídeo estará dentro de estos de estos tres sorteos vale de verdad muchas gracias a todos nuevamente y los dejo aquí con el vídeo especial bye bye muy buenas a todos chicos qué tal soy mata gamer bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo especial de valgen night of the dead world war sea en atlas rusk medieval dina que hemos estado preparando que espero que les guste y vamos a hacer con este caso para esta es que nous estamos preparando que aquí KAUTERO pero que pero pero más ya no 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 abre 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 pero armar abre abre no se demuele 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 quita no 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 Loco, tu papá ya quiero y no tu lo no Vaya, ahí está Uy, 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 todo bien, todo bien Uy, qué grande está ese, tío Mira ese, tío Yo mirándolo, yo mirándolo, tío Joder, macho, yo te juro de matar Dios mío, me rodearon, me rodearon No, para el pueblo, que no voy a pelear contra ellos Que no puedo Ay No, ahí está No, ahí está No, no, perdimos No teníamos buenísima 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 el lado el lado izquierdo el lado izquierdo un repara el lado izquierdo repara el lado izquierdo mira a ver si te da hay que poner una placa aquí hay que poner una placa estamos conmigo como que son muchísimos no 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 chicos 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 no me pasó toda la oleada para el padre 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 es tonto tío es tonto tío es tonto tío Gracias por ver el video.